Y que por eso es que nosotros decimos que el ministro De Vido tiene una gran responsabilidad en lo que pasa en el sistema de transporte. Primero porque es el responsable legal y después porque es el jefe de la administración que ha dejado hacer y ha dejado pasar a todos los concesionarios. Y el ejemplo de TVA es válido para lo que ocurre en el subterráneo. Y si hablamos de un tema de transferencia que compartimos los conceptos federales, veo que recién el ministro de Economía se ha dado cuenta, ocho años después, de que acá el gobierno nacional concentra los recursos y pone plata en la capital federal y en desmedro del conjunto de las provincias. Con lo que nosotros estamos totalmente de acuerdo. No puede ser que el señor Macri resulta que es como un niño caprichoso después de firmar un acta convenio, ahora dice que no. Queremos obviamente ver qué es lo que va a pasar con relación a los subsidios que se apliquen en todo el país y en particular en la capital. Pero esto tiene que ver primero con saber qué es lo que se transfiere y cómo está la situación del servicio en el subterráneo. Porque lo que ha pasado con TVA puede pasar en el subterráneo. Y esto es responsabilidad del gobierno nacional. El gobierno nacional, entre otras de las preguntas que quiero hacer, no ha rescindido ningún contrato salvo el de Tasseli. ¿Por qué? Sí, pero Tasseli que está ahora de Materfer, como ha comentado la presidenta, le va bastante bien, aún después de la rescisión del contrato. Está exportando... Yo lo conocemos bastante bien, los jujeños de Tasseli. Ha comprado en un peso a cero sapo. Hemos hecho las denuncias, lo conocemos bastante bien. Muy bien. Es un gran delincuente el señor. Pero que resulta que recibe beneficio, está a cargo de Materfer y recibe beneficio y está exportando. ¿Y por qué no le rescindieron a TVA? ¿Por qué no rescindieron a TVA que tenía los mismos incumplimientos? TVA tenía los mismos incumplimientos que Tasseli. Vos lo conocés bien a Tasseli. Miren, le voy a leer, le voy a leer, presidente, para que vayamos al tema de por qué no se han rescindido contrato. ¿Por qué el caso... Lo que le voy a pedir al senador es que... Si me permite, estoy haciendo la pregunta. Le ruego, le ruego, para poner orden... Estoy haciendo preguntas y las estoy haciendo en el contexto. Presidente, le ruego... Presidente, estoy haciendo preguntas. Le ruego que obvien las consideraciones y los juicios de valor, por lo menos los guarde para usted. Es mi derecho, no, es mi derecho. Para eso soy senador. Adelante, senador Morales. Sigo...